Si no es mala que tengo aquí Bueno, yo Maldita sea Ay, ya sé Ay, 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 ay Maldito malo Un coño me suena el mar Que me tengo que estar mío Maldita sea Maldita sea Zambesa va a ir para arriba Ok, so look I'm going to talk to these guys Because they asked for a countdown Five second one So, five, four, three Ay Maldita sea Maldita sea Chamo Ay, ay, ay Que becerro Que becerro Que becerro Ay Hola Ay Ay, yo Yo creo que va a ser peor Yo dije que estaba medio flocho Que becerro Eres un becerro menor Yo, yo que hice No, vos no El carajo I was going to count to five And count to three Quτέ Maldita sea Maldita sea Maldita sea Maldita sea That was a great ice How was it yall That was good Oh, por favor, 2, 1.